Únete a la nueva era de Internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. El pasado domingo, el Gran Hipódromo de Andalucía, Javier Piñar Afner, de dos hermanas, acogió la segunda jornada dominical de la temporada de carreras con un homenaje a título póstumo a Roberto Cocheteu, empresario madrileño, propietario de caballos de carrera y presidente del Gran Hipódromo de Andalucía, hasta su fallecimiento el pasado mes de agosto. Fue un día especial ya que las cinco carreras celebradas fueron denominadas con el nombre de caballos que fueron propiedad de la cuadra Roberto Cocheteu. A este homenaje, en el que estuvieron presentes dos de las hijas y la hermana de Cocheteu, se sumaron todos los organismos, estamentos y colectivos del Tour Español, entre ellos la Asociación de Hipódromos, el Jockey Club Español, la Aegri y la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, que no quiso faltar a la cita y estuvo representada por varios directivos, por el presidente de la entidad, Rafael Hidalgo, y por el director gerente, Hermenegildo Mergelina. La primera carrera de la mañana fue el premio Le Bleu et Noir, ganador del jefe duque de Alburquerque en 2016, prueba reservada para Amazonas y Gentleman, en el que se impuso Bellicocque Hill, con la montada del señor Maroto. La segunda prueba fue el premio Avenue d'Argent, ganadora del jefe Valderas en 2016, y del jefe Benítez de Lugo en 2017. En el poste de llegada entró en primer lugar Farsaman, con el portugués Ricardo Sousa. La tercera carrera fue el premio Neenqueteva, ganador del derby 2016, en la que se impuso Colibri, con la monta de Paquito Jiménez. Antes de la cuarta carrera se guardó un minuto de silencio y los jinetes lucieron brazalete azul y negro, los colores de la cuadra, Roberto Cocheteu. En esta prueba, premio Patascoi, segundo del derby francés en 2018, y participante en el arco del triunfo, la victoria fue para Sir Iker, con la monta de José Luis Martínez. La quinta carrera, premio Speinburg, ganadora del grupo segundo en Newmarket, en 2016, puso el broche a la jornada. Se impuso Dark Profit con el jinete Paquito Jiménez, que de esta manera hacía doblete.